La Comisión de Candidatura de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Nuevitas presentó a los electores las candidatas a diputadas a la Asamblea Nacional por el municipio. Lilian María Hernández y Clara Isabel Delgado Gamboa intercambiaron criterios con trabajadores de las principales industrias del territorio y con pobladores de varias circuncricciones de la Ribera. La central termoeléctrica 10 de octubre fue el punto de partida para el diálogo de las nominadas con los electores, seguido por la empresa química Revolución de Octubre, la fábrica de cemento 26 de julio, y finalizó en la base receptora de combustibles de Cuba Petróleo. Las habilidades en gestión empresarial de jóvenes figuras en los puestos de dirección propician a las propuestas la certeza de que cuentan con el respaldo seguro para alcanzar el crecimiento esperado a mediano plazo en los indicadores económicos que impactan de manera positiva en las expectativas del pueblo. Ambas expresaron la disposición para conseguir los mayores aciertos en la labor de representar los intereses de la población con una reconocida tradición en las entregas por el desarrollo de la región y el país. Como parte del recorrido, las candidatas intercambiaron con los electores de la circunscripción número 30 de Tarafa, de la cual es delegada Clara Isabel Delgado, donde sus vecinos reconocieron la importancia de ser representados por una mujer joven y de tan destacada trayectoria. Y qué bueno escucharlos a ustedes hablar de una joven que ha nacido acá y que ustedes la han elegido, que ella los representa bien, porque hay que escuchar y además hay que ver realmente las posiciones, la cara, los gestos de ustedes, la complacencia de estar representado por alguien que ha nacido aquí en el barrio y que tienen toda la esperanza y toda la confianza y la garantía en que las van a representar bien. De verdad que estamos también, yo creo que nos hemos emocionado de ver la cantidad de personas que han acudido en este horario y aquí están todos. Creo que ustedes también merecen una felicitación y somos igual, todos somos pueblo. Naquice Rodríguez, Ronier Díaz Suárez y Aniel Valdés Velásquez, Televisión Camagüey.